¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta guía donde les voy a comentar todo lo que hay que saber acerca del Rey Pulpo, cómo se comercia con él y cuáles son los ítems que se le puede dar para hacer algunos ítems como la linterna naval totalmente renovables. El Rey Pulpo, en inglés Yachtopus, es el homónimo del Rey Cerdo en el Reino de los Gigantes y también mantiene el mismo sistema de trueque, aunque en Shipwreck funciona un poco diferente. La primera diferencia entre los dos es que Yachtopus te da doblones, es decir, el proceso de obtener algo se hace más largo porque necesitas canjear los doblones en la máquina tragamonedas, mientras que en el Reino de los Gigantes el Rey Cerdo te da oro, que es un ítem que puedes usar de inmediato. La segunda diferencia es que con cada intercambio el Rey Pulpo se quedará totalmente dormidote y esto bloqueará todos los intercambios por este día en el juego. Los ítems que le puedes dar al Rey Pulpo para comerciar son de dos clases. Puede ser algo a base de pescado, igual de comelón que el Rey Cerdo del Reino de los Gigantes, o a valorios que encuentras en los cofres revelados en tu exploración del mundo, o generados de manera aleatoria pescando con la red de arrastre. Cada valorio te dará una cantidad específica de doblones. Para ver en detalle cuántos doblones da cada valorio, consulta el link a esta tabla que ves aquí en la descripción de este video. Ya con los doblones en la mano los podrás utilizar en la máquina tragamonedas por una oportunidad de obtener diferentes artículos, tanto de Shipwreck como del Reino de los Gigantes. Pero ten mucho cuidado porque esta experiencia puede llegar a ser mortal, ya que también te pueden salir enemigos al canjear los doblones, además de perder menos 5 de cordura por cada intento. Adicionalmente, la máquina tiene un aura de locura brutal de menos 25 de cordura por minuto, que se incrementa a medida que se gastan más doblones durante un día. Y si vas a cambiar doblones, mejor te llevas algo para curar la locura. Pero el sistema de intercambio no termina con los avalorios y con los doblones. Al Rey Pulpo también le puedes dar algún ítem a base de pescado para comerciar, como ya había mencionado anteriormente. Si le das un pez, el Rey Pulpo te dará un doblón cada vez y también tienes la oportunidad de que te dé algunos artículos extra. Tienes un 38,6% de recibir adicionalmente una alga marina, 23,8% para que te dé una concha marina o una pieza de coral. También tienes un chance, aunque algo bajo, de que te dé un cebo o una aleta de tiburón con un 7,69%. Y para los que no han visto mi video de cómo desbloquear a Woodlegs, también les comento que pueden tener un 10% de probabilidad por cada intercambio para que el Rey Pulpo les dé finalmente una de las tres llaves que necesitan para liberar a Woodlegs de su prisión. Pero no solamente le puedes dar pescados crudos al Rey Pulpo. Si te pones el sombrerito de chef y le preparas una cena a base de pescado, el Rey Pulpo te dará los mejores ítems de navegación del juego, haciéndolos completamente renovables. Estas recetas que mencionaré a continuación hacen parte de mi guía de comidas para el que no la haya visto aún y no sepa cómo prepararlas. Si le das unos rollos californianos al Rey Pulpo, te dará una vela de palma. No coge mucho viento, pero dura muchísimo. Si te pasa que estás en alguna situación de emergencia en la que se te acabó tu vela y tienes un gumbo en tu inventario, pasa por donde tu amigo Yachtopus para que te dé una nueva y así puedas seguir con tu exploración. En caso de que quieras atrapar todas las criaturas del mar, dale una medusa al Rey Pulpo así ningún pez, perro, langosta o otro bicho marino se te volverá a escapar. Y para hacer la recolección de los tesoros del fondo del mar de una forma renovable, solo tienes que darle un bisque al Rey Pulpo. No hay nada más lindo que el olor de una nueva red de arrastre en la mañana. Un ceviche te permitirá ver más allá de lo evidente, pues Yachtopus te dará a cambio un lindo y nuevo catalejo. Indegablemente el ítem más útil que te puede dar el Rey Pulpo en Shipwrecked es la linterna naval que te dará por un mar y tierra. Con esto puedes hacer tus linternas renovables y continuar con la aventura naval durante la noche. ¡Me encanta! Los últimos dos ítems son los que te dará con las comidas más raras del juego. Si sientes que le falta un complemento perfecto a tu aventura naval, pues dale un bisque de langosta al Rey Pulpo para que te dé un sombrero pirata. Con él equipado podrás ampliar en un 25% el rango para revelar el mapa mientras navegas y además te restaurará dos puntos de cordura por minuto. Perfecto para mi loco bootlegs, por ejemplo. Y finalmente el ítem más divertido de la lista. Si te gusta ver explosiones en los videojuegos y causar destrucción masiva, pues lo único que necesitas hacer es cocinar una cena de langosta y dársela al Rey Pulpo. Te dará un lindo cañón naval para que le des en la cabeza a todos los bichos marinos o para farmear madera usando un flingomático. Bueno chicos, ya hemos llegado al final de este episodio. Recuerden pasarse por mis otras guías de Don't Starve para enterarse de más truquitos, consejos y también para seguir mi serie actual de Shipwreck con el pirata loco bootlegs. Si te gustó este video que no se te olvide darme un like, grandototote, comentar este video y compartirlo. Además de suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Nos vemos en el próximo, cuídense muchísimo, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!